Lo que pasa en el campo, no se queda en el campo. ¿Alguna vez has pensado en todo lo que la política agraria común puede hacer por ti? Promueve un nuevo modelo de desarrollo moderno, eficiente y sostenible del sector agroalimentario. Crea oportunidades de empleo de calidad para jóvenes, mujeres y familias en el ámbito rural. Llena de vida nuestros pueblos y facilita el desarrollo económico y social equitativo de los territorios. Ayuda a agricultores y ganaderos a producir alimentos sostenibles y nos convierte en un país rico y sabroso que gusta en todo el mundo. Esto es la PAC. Porque lo que pasa en el campo, no se queda en el campo. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.